Bienvenidos a mi canal, yo soy Fede Navarro, es un placer saludarlos desde acá de mi cocina. El día de ahora les voy a preparar un delicioso pan que les va a encantar y va a ser el preferido de ustedes todos los días. Van a querer desayunar con este delicioso pan que en minutos ustedes lo pueden hacer sin batidora y sin horno, al sartén y licuadora. Así es que vamos a ir a ver los ingredientes, el procedimiento para realizar este delicioso postre. Una taza de almendras, pueden ser almendras rebanadas o así enteras. Media taza de harina, esta harina puede ser cualquier tipo de harina que ustedes consumen en casa. Media taza de azúcar, cuarto taza de aceite vegetal, dos huevos, cuarta cucharadita de sal, una cucharada de mantequilla, una cucharada de polvo de hornear y vainilla al gusto. En un vaso de licuadora agregaremos los huevos, los dos, el aceite, la azúcar, le voy a agregar la almendra pero no toda la taza, voy a dejar la cuarta parte, la sal, la mantequilla, el polvo de hornear y la vainilla. Ahora vamonos a licuar estos ingredientes. Le vamos a agregar también media taza de leche, la leche de su elección. Se me había olvidado agregarle este ingrediente pero cuando le estén agregando todos se los agrega. Ahorita vamos a licuar para que se incorporen más los ingredientes. Ya licuada la mezcla lo agregamos en un recipiente, le agregamos la harina y lo mezclamos. Ya mezclé bien todos los ingredientes y solamente me faltan las almendras que reservé. La vamos a colocar acá. Le voy a poner las almendras en el centro y en las orillas. Y ya que tengamos así la sartén, colocamos la mezcla y ahora lo vamos a tapar y lo llevamos a la cocina. A fuego corona lo tenemos aquí por 40 minutos. Y después de 45 minutos vemos que las orillas del pan ya están doradas, entonces vamos a colocar un plato con mantequilla o con grasa. Le vamos a dar vuelta. Y ya está. Miren que rico se ve. Le vamos a dar, aquí también lo vamos a colocar directamente a la sartén. Y miren que fácil se desliza porque le hemos colocado la grasa que rápido se desliza y no se pega acá. Porque si no le hubiéramos colocado la grasa, aquí se hubiera pegado. Este es un tix que yo se los doy. Así es que ahorita lo voy a cocinar solamente 20 minutos. Y ya está el pan, lo vamos a dar vuelta y vean como ha salido. De ambos lados está dorado, podemos dejarlo acá o así. Yo lo voy a dejar así y ahorita lo vamos a partir para que vean como ha quedado de la parte de adentro. Se siente un olor increíble y es por las semillas de almendra. Y súper esponjoso y con bastante miga a pesar que llevaba poca cantidad de harina. Vean. Ahorita a disfrutar. Ahora voy a disfrutar de este delicioso pan. Espero que les guste a ustedes. Lo pueden acompañar con un chocolate caliente, con una leche, con un café o con un té. Puedo decirle un buen provecho. Ha quedado delicioso, esponjoso, también ha quedado húmedo a pesar que llevaba poca grasa. Y la leche que le pusimos puede ser la leche de su elección o si ustedes prefieren puede ser jugo de naranja. La harina de su preferencia. Así es que yo me quedo disfrutando de este delicioso pan. Espero que a ustedes les guste. Y que si te ha gustado esta deliciosa receta no te olvides de darle like con el dedito hacia arriba. Que lo puedas compartir con tu familia y con tus amigos mis videos en las redes sociales. Y el que aún no está suscrito, suscríbes en el botón rojo donde dice suscribirse. Nos vemos. Hasta la próxima con otra y deliciosa receta. Si Dios así me lo permite. Bendiciones. Bendiciones.